La inteligencia artificial es un campo que ha evolucionado a lo largo de varias décadas. En 1956, se celebró la primera conferencia de inteligencia artificial en Dartmouth College, donde se discutieron temas como el aprendizaje automático, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural. Fue en esta conferencia donde se acuñó el término inteligencia artificial, y se estableció el objetivo de desarrollar sistemas de computación, capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Sin embargo, el avance de la IA no fue lineal. Durante los años 60 y 70, la IA experimentó un gran aumento en el desarrollo debido a la creciente potencia de las computadoras, y al aumento de la inversión en investigación. Algoritmos de aprendizaje automático, como el código de aprendizaje de nódulos cercanos y el algoritmo de aprendizaje de redes neuronales, se desarrollaron durante este tiempo. También se lograron avances significativos en el procesamiento del lenguaje natural y en la inteligencia artificial basada en el conocimiento. Sin embargo, en las décadas siguientes, el avance de la IA se desaceleró debido a la falta de recursos y tecnología adecuada. Fue hasta el periodo de 2000 a 2020 cuando la inteligencia artificial experimentó un gran avance. En particular, se registraron avances significativos en tres áreas clave, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. En el campo del aprendizaje automático, algoritmos como el del aprendizaje profundo, permitieron a las computadoras aprender de manera más eficiente y precisa. Esto llevó a un aumento en el uso de la IA en aplicaciones como el análisis de datos, la detección de fraudes y la personalización de contenidos. En el campo de la visión por computadora, algoritmos desarrollados permitieron a las computadoras comprender imágenes y videos de manera más precisa. Esto llevó a un aumento en el uso de la IA en aplicaciones como el reconocimiento facial, la seguridad y la robótica. En los últimos dos años, se ha visto un aumento significativo en la inversión en investigación e implementación de tecnologías de inteligencias artificiales en diferentes áreas, lo que ha permitido a más empresas y organizaciones tener acceso a estas tecnologías y utilizarlas en sus proyectos. Además, el gran aumento de datos y mejoras en los procesadores y almacenamiento, han permitido a los algoritmos de aprendizaje automático funcionar de manera más eficiente. La historia de la inteligencia artificial ha sido una historia llena de altos y bajos, pero ha demostrado ser un campo en constante evolución. Con el aumento de la tecnología y la inversión en investigación, se espera que la IA continúe desarrollándose y mejorando en el futuro, abriendo nuevas oportunidades en una amplia variedad de campos y cambiando la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. Ahora, si queremos hablar de la IA en un contexto más actual, podemos mencionar cómo está transformando industrias como la automotriz, el sector financiero y la atención médica. Los avances en el aprendizaje automático han permitido el desarrollo de vehículos autónomos, mientras que en el sector financiero se están utilizando algoritmos de aprendizaje automático para detectar fraudes, y en la atención médica para diagnosticar enfermedades. Además, estas tecnologías ya forman parte de nuestro día a día, y están siendo utilizadas por una gran cantidad de usuarios. Es un tema en tendencia y el acceso a estas herramientas gracias a los modelos open source seguirá acelerando el ritmo en que nos adaptaremos globalmente a vivir con estos nuevos implementos en nuestra vida cotidiana. En resumen, la inteligencia artificial es un campo en constante evolución que ha experimentado un gran avance en los últimos años y se espera que continúe desarrollándose de manera exponencial. Está transformando industrias y cambiando la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. Sin duda, es un tema fascinante y emocionante para seguir de cerca. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todos los tópicos relacionados con la inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!